Fiscal español. El sistema fiscal español está sostenido esencialmente por las clases medias. Por tanto, el hecho de que cuatro youtubers se vayan de España no va a cambiar absolutamente nada. Y demonizar a esos ciudadanos que simplemente están haciendo uso de su libertad y ya hay que vivir en un sistema perverso como para que tengamos que demonizar a quien decide irse del país y establecer su residencia en otra parte, diciéndole que como te hemos educado a nosotros nos debe servidumbre y debe seguir tributando aquí, ya digo, perverso ha de ser el sistema. Pero si vamos más allá del populismo, de si el Rubius va a desmoronar el sistema sanitario, el sistema educativo, el sistema de pensiones español, creo que hay un tema más de fondo. Y es un tema más de fondo que va mucho más allá de Andorra. Y es que estamos en una economía cada vez más globalizada. En una economía donde deslocalizar la prestación de servicios va a ser cada vez más fácil. Y no tenemos en absoluto un sistema fiscal adaptado a esa circunstancia. E insisto, no es solo un problema de Andorra. En Bulgaria el tipo marginal máximo es del 10%. En Rumanía el tipo marginal máximo es del 10%. En Hungría el tipo marginal máximo, tipo único, es del 15%. En Lituania el tipo marginal máximo para actividades profesionales es del 15%. En Estonia el tipo marginal máximo es del 20%. En Georgia, país no, Estado de Estados Unidos, el tipo marginal máximo es del 20%. En Portugal, gobernado por una coalición de izquierdas, etc., los residentes no habituales, es decir, cualquier profesional que se instale en Portugal dentro de una determinada categoría de profesiones, paga un 20% del tipo marginal máximo. En la República Checa el tipo marginal máximo es del 23%. En Eslovaquia el tipo marginal máximo es del 25%. En Letonia el tipo marginal máximo es del 25%. En Chipre y Malta el tipo marginal máximo es del 35%. En España decimos que es del 47%, ni siquiera es del 47%. En más de la mitad de las comunidades autónomas es del 50% o por encima del 50%. En la Comunidad Valenciana del 54%. Obviamente con estos tipos marginales tan altos se va a seguir yendo profesionales, cualificados, bien pagados y si no lo reformamos, eso seguirá sucediendo. Demonicemos o dejamos de demonizar a los rubios. Os veo.